El Parque de los Enamorados, estamos este sábado porque es la atracción del Centro Popular Comercial en el marco de este mes del amor y la amistad, por eso queremos conocer a quienes vienen a este centro comercial que ofrecen en materia de artesanía, me das tu nombre, ¿eh? Noris Avilés Noris Avilés, ¿qué atractivos tienen para quienes vienen? Nosotros tenemos mochilas guayú, mochilas arahuaca, bolsos en caña flechas, andalia guayú tenemos diferentes regalitos para ahora, para el Día del Amor y la Amistad acá en el CPC, en el local 149 Bueno, son vecinos del Parque de los Enamorados, ¿qué significa eso para ustedes? Es el Parque de los Enamorados para que vengan, se tomen la foto es un parque que decoraron muy bonito y se lleven un recuerdo de acá del CPC Precios atractivos, ¿no? Sí, tenemos precios muy cómodos para ahora, para el Día del Amor y la Amistad ¿Qué es lo que más solicita la gente? Los bolsos y las mochilas La invitación entonces al Parque de los Enamorados y a comprar las artesanías Bueno, acá los esperamos para que vengan y compren sus detalles